Ustedes lo vieron. ¿Cuántas personas se presentaron? ¿Cuántos buses vinieron vacíos de Guanacaste, de Pérez Celedón? ¿Quién pagó esos buses? ¿Por qué ANEP se pone a hablar del pequeño agricultor? Sí, 110 organizaciones llamaron con una calcomanía de que era para el sector agropecuario a una protesta contra el gobierno. Eso fue lo que pasó. Los números fueron reducidos y nosotros, sobre la pregunta específica, dispuestos a dialogar, por supuesto, estamos dialogando. Ahí está la política pública. Bájenla de la red del Ministerio de Cultura y comparen los múltiples pliegos de peticiones, porque son muchísimos, con el contenido de eso y la velocidad de implementación. De esta manera, el presidente de la República cuestionó al movimiento que se hizo el miércoles en San José por parte del sector agropecuario. El mandatario hizo referencia a los buses vacíos que se desplazaron desde diferentes partes del país, entre ellos de Pérez Celedón. Sin embargo, en esas imágenes se muestran a los representantes de diferentes organizaciones, como la OPIAB. Al desplazarse a la capital, fueron siete autobuses totalmente llenos, según informaron. Sobre las expresiones del mandatario, quisimos conocer la posición de la Unión de Productores Independientes y actividades varias al respecto. Sin embargo, Jaime Rojas, secretario general de la organización, dijo que están enfocados en el pliego de peticiones y que no darán crédito a las palabras del presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!